Que no se te ponga la cara larga cuando tengas que tener ideas para escribir tu blog. No olvides suscribirte al canal y también activar las notificaciones. A todos nos ha pasado que nos quedamos con la cara larga cuando tenemos que obtener ideas para el blogging empresarial. Y bueno, tengo mi sitio web, tengo mi blog, sé que el contenido es el rey, sé un panda, y ahora sobre qué escribo. Entonces te voy a decir varios tips con ideas para que tú puedas inspirarte y generar titulares sobre los cuales escribir. Lo primero es que tienes que tener ya muy identificados cuáles son los problemas, retos y necesidades de tus clientes potenciales y tus clientes actuales, tanto en el ámbito profesional como personal. Esa persona está buscando un ascenso, quiere unas vacaciones, quiere que su empresa vaya mejor gracias a tu solución. Tienes que identificar todo esto y puedes escribir de cómo solucionar esos problemas, retos y necesidades. Podría ser un contenido interesante para tu blog. Por ejemplo, si tienes una marca de zapatos y sabes que tu comprador quiere verse único todos los días, podrías escribir un contenido de cómo tener una pinta única para una fiesta empresarial. Por ejemplo, estar resolviendo un problema, reto o necesidad de esa persona. Otro tipo de contenido es contenido que responda a cosas que estén pasando en ese momento, en el país, en el mundo, en la ciudad. Supongamos que ahora hay un tema medioambiental en tu ciudad y no puedes sacar los carros por alguna razón porque está contaminando y tú ofreces o prestas un servicio, por ejemplo, de mensajería. Tú podrías decir, contribuye al medioambiente, no saques tu carro, usa nuestro servicio de mensajería en bicicletas eléctricas. Te estás apalancando en cosas que están pasando en el mundo. Aquí el rey de esto es marcas como Viva Air, antes conocida como Viva Colombia. Mucha de su publicidad y muchas de sus comunicaciones está basada en cosas que están pasando en el momento. La gente se conecta con cosas que estén pasando en el momento y podría ser más fácil para ti. Comprar para muchos de nosotros se hace difícil porque significa tomar una decisión y necesitamos datos. ¿Qué tal si tú con un contenido, por ejemplo, le enseñas a la gente o le comparas diferentes soluciones y le enseñas a tomar una decisión? ¿Cómo escoger el carro apropiado para ti? ¿Cómo escoger un destino para tus vacaciones? ¿Cómo escoger la mejor universidad para estudiar? Ese tipo de contenido de comparación de productos y servicios funciona muy bien. Bien, en Sudamérica nos ha dado mucho miedo de hablar de mí y de los competidores, pero en el mundo esto es muy normal. En Europa y en Estados Unidos son prácticas bien recibidas siempre y cuando tú no mientas ni hagas comparaciones con cosas que no tienen que hacerse. Tienes que tener mucha ética cuando estés comparando tus productos versus otros productos que existen en el mercado. También una fuente de inspiración es resultados de búsqueda de Google. Supongamos, yo quiero saber qué es lo último que está pasando en el mundo de la moda, los zapatos. Entonces, ¿cómo seleccionar zapatos? Vas a tener resultados en Google que te van a entregar a ti muchas ideas para crear contenidos nuevos. Recuerda, no copies. Google odia las copias y lo vimos en el capítulo anterior. Pero también hay una función que se llama autocompletar en Google. No sé si se han notado que cuando estás escribiendo cómo buscar Google, empiezan a completarle con ideas en el buscador. Esas ideas son preguntas que la gente hace de forma habitual en Google y por eso te muestra esas ideas. Si tú respondes a esas preguntas, Google te va a querer y te va a dar SEO y también te va a querer tu audiencia. Entonces, usa la función autocompletar. Empieza a escribir ideas y sin dar clic, mira lo que Google te sugiere escribir. Y eso serían buenos titulares para tus contenidos. Es muy raro que tú seas la única empresa que está prestando ese producto o servicio. En el mundo ya debe haber referentes que están haciendo lo que tú haces y que ya llevan muchos años de trayectoria. Visita su web, mira su blog, entiende sobre qué hablan e intenta de alguna manera no copiar, pero sí obtener ideas de ese contenido que esos referentes mundiales tienen. En mi caso, agencias de marketing digital en el mundo hay muchas y muy grandes. Yo me inspiro también, por ejemplo, en blogs como el de HubSpot, te lo recomiendo sobre marketing digital y otros más. Y finalmente, ya la versión pro de esto es usar herramientas. Hay una muy potente, pero es muy costosa. Se llama ZenRush, que nos permite hacer SEO, pero una de sus funciones es hacer algo que se llama topic research o investigación de tópicos y te da ideas de contenidos, pero es una herramienta de pago. Te la dejo ahí enunciada para que tú puedas investigar y tomar decisiones. Suscríbete a nuestro canal y, por favor, activa las notificaciones en la campanita. Y, por favor, activa las notificaciones en la campanita.